Hola, soy Metzli Beltrán, desde el Centro Cultural San Pablo, donde hace unos instantes se llevó a cabo la conferencia sobre Oaxaca Cine, que celebra su segundo aniversario con una cartelera de cinco largometrajes del 11 al 15 de noviembre. A continuación, la información. Con la curaduría del director de cine, Richard Peña, Oaxaca Cine llevará al importante recinto cultural la proyección de cintas independientes como Blanca Nieves de Pablo Berger, Club Sandwich de Fernando Einbeck, La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez, Elide Amat Escalante y para la función de gala se prepararon fragmentos cortos de grandes películas que serán musicalizadas en vivo. Con más de 30 mil asistentes en más de 162 funciones, hasta la última temporada registrábamos 32 mil 49 asistentes, realizando un total de 162 funciones. Como ustedes han podido ver en el Teatro Alcalá, pues realizamos temporadas que han fluctuado de los cinco funciones por mes a, yo creo, los meses más numerosos, 12 proyecciones, lo cual en dos años nos deja este número de 160 y tantas funciones con estos asistentes. Cabe resaltar que la cartelera está disponible en www.oaxacacine.com y el costo de la entrada general para cada función será de 30 pesos por persona y con descuento en 20 pesos, presentando credencial de estudiante, maestro o adulto mayor. Y es así como se celebrará el segundo año de Oaxaca Cine, en el mismo lugar y a la misma hora, es decir, en el Teatro Macedonio Alcalá a partir de las 19 horas. Hasta aquí mi información, con imágenes de Joaquín Ríos Pizarra, reportó para MVM Televisión, Metzli Beltrán.